Nos vamos a ir ahora a Presidente Perón y Circunvalación. Está Alán Rocío, contanos. Así es, tenemos que hablar de un impresionante operativo por parte de la Policía de Acción Táctica porque se habla de una persecución desde Roldán. La información que tenemos hasta ahora es preliminar, Pablo Giselle, pero lo que podemos decir hasta el momento es lo siguiente. Tres personas compraron una moto en Roldán con dólares falsos cuando el dueño de la moto se da cuenta de esta situación. Empieza a perseguirlos él mismo, imagínense, por autopistas y circunvalación desde Roldán mientras él iba dando aviso al 911. Se mantenía en contacto con la policía hasta que por medio de un operativo cerrojo pudieron detener primero a una de las personas que iba circulando en la moto que habían comprado con dólares falsos. Y en un Renault Clio que vamos a mostrar a continuación circulaban los otros dos que habían ido a hacer la operación de esa compra trucha de la moto. Están los tres aprendidos en los móviles de la policía y vamos a recordar que este es un operativo a cargo de la Policía de Acción Táctica por una compra con dólares falsos de una moto en la localidad de Roldán. Bueno, estamos viendo atentamente el gran despliegue que se ha generado a partir de esta situación. Bueno, esta es la información preliminar que podemos obtener. Esto es lo que se está generando a esta hora en Presidente Perón y circunvalación. Gran, gran operativo. Y Rocío Galán en el lugar. Bueno, no sé qué otro dato podemos aportar, Ro, a esto que estabas contando, que relatabas perfectamente a propósito de lo que se está generando en este momento y en este lugar. Mira, según lo que nos dijo el personal policial que está trabajando en el lugar, la primera aprehensión que se hace de la persona que circulaba en la moto se hizo sobre Avenida Circunvalación hasta bajar hasta Presidente Perón porque el Renault Clio venía por colectora de Avenida Circunvalación. Por eso terminaron deteniéndolo en este lugar. Voy a intentar acercarme. Yo no sé si estarán autorizados a hablar, pero voy a consultar si son testigos o son los dueños de la moto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Simplemente consultarles si usted es testigo o es el dueño de la moto. Nada más. No, testigo somos nosotros. Testigo, lo convocaron como testigo. Bueno, nos retiramos. Tranquilo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, es un operativo que comenzó hace poco tiempo, por eso es todo muy preliminar y nos están pidiendo que nos mantengamos un poco al margen del lugar, pero estamos hablando de tres personas detenidas por realizar la compra de una moto con dólares falsos en la localidad de Roldán y el dueño, afortunadamente, se dio cuenta prácticamente de inmediato. Por eso es que el mismo inició la persecución que terminó en este lugar.